Porque para mi es muy easy bro En esta liga ganan los play-off Sin esforzarme les gano el juego De la temporada soy el mejor Porque para mi es muy easy bro En esta liga ganan los play-off Sin esforzarme les gano el juego De la temporada soy el mejor A local of duty yo masacro el frutti Haciendo una pista macabra Habrá cadabra que la compa se abra Todos ustedes hablan y hablan magi Nunca los veo en the street Pocones hablan tanta shit Fácil es para mi ridiculizarlos encima del beat Ábrale paso al del futuro Todos tus sellos saben que estoy duro No los entiendo son puro murmuro Gente sin talento yo no la procuro Puedo cantar lo que quiera El estilo que yo quiera Como lo dijo Jubera El éxito no se espera Muy easy bro En esta liga ganan los play-off Sin esforzarme les gano el juego De la temporada soy el mejor Porque para mi es muy easy bro En esta liga ganan los play-off Sin esforzarme les gano el juego De la temporada soy el mejor Muy easy Cantar para mi es muy fácil Los tengo a todos en crisis Preguntan como se hace Esto no se estudia para esto se nace En esta tierra crece mi carrera Yo no compito porque ni uno se aferra Tumbarme quisieran si huevos tuvieran La cara me dieran y no se escondieran No me controlo soy brusco En cualquier ritmo yo me luzco Yo solo me hago las pistas Me grabo, me escribo y también me produzco A ustedes les gano la histeria Preguntan de en donde salí A mi nadie me quita mi feria Menos un puto wannabe Yo vine para hacer historia Nadie me lo va a impedir Bienvenidos a la temporada de los Brothers Inc Porque para mi es muy easy bro En esta liga ganan los playoff Sin esforzarme les gano el juego De la temporada soy el mejor Porque para mi es muy easy bro En esta liga ganan los playoff Sin esforzarme les gano el juego De la temporada soy el mejor Yeah yeah ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.